Nos encontramos con el presidente municipal de la capital zacatecana, nada menos que don Ulises Mejía. Don Ulises, ¿por qué no nos platica qué se siente recibir a la charrería nacional en su ciudad? Estamos muy contentos, Alfredo, de que hoy tengamos ya por séptima ocasión el Congreso Nacional Charro. Y estamos de mantener largos, la gente está muy entusiasmada, porque estamos enamorados de esta tradición, de este deporte mexicano y zacatecas siempre va a tener un orgullo en recibir a todos los equipos que el día de mañana estarán disputando un buen campeonato nacional charro, que estoy seguro que será de éxito para todos nosotros. ¿Tendremos la presencia de usted al momento de disfrutar las competencias charras? Por supuesto, ahí vamos a estar, no en todas, pero vamos a estar en la medida de lo posible, estar difundiendo también toda esta charrería para que más zacatecanos, para que más turistas puedan enamorarse de este deporte mexicano, de este deporte que con mucho orgullo abrazamos aquí en la ciudad de Zacatecas. Bueno, pues muchas felicidades, la verdad es que es un gusto poder disfrutar una ciudad tan hermosa. ¿Qué es lo que tienen preparado para los congresistas? Aparte de los competidores ponen un excelente lienzo, pero a los congresistas, para disfrutar la ciudad, ¿dónde se pueden dirigir para poder contar con, no sé, visitas guiadas o algún tipo de servicio turístico? Bueno, tendremos módulos de atención a todos los turistas al lado de portales, estaremos siempre muy atentos para brindarles un servicio de calidad, brindarles seguridad, brindarles toda esa asesoría para que se enamoren de nuestra capital. Es patrimonio mundial, la ciudad, la segunda ciudad con más museos en el país. Yo creo que si se dan un tiempo de disfrutar, no solamente la charrería, sino la ciudad que está recibiendo este Congreso Nacional, Charro, estarían encantados de haber participado en esta ocasión. ¿Algo más se quiere agregar, señor Ulises? Voy a invitar a toda la ciudadanía que acuda a nuestro lienzo Charro, Antonio Aguilar, a partir de la mañana hasta el día 4 de noviembre. Disfruten este ya séptimo Congreso Nacional aquí en el Estado Zacatecas, que para nosotros es todo una alegría y es toda una fiesta. Bienvenidos. Y volviendo a romper récord, porque es el único lienzo Charro que cuenta con esa gracia de poder estar siendo la casa de toda la charrería nacional por 7 años en su historia. Así es, y con el nombre de un buen charro mexicano, nuestro charro zacatecano, Antonio Aguilar. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a ustedes, bienvenidos. Gracias. Gracias.